... Cuento una historia Bueno Este señor que ustedes ven aquí Es un patrimonio vivo Que tenemos todavía Increíble una memoria Tenemos que hacerle un reconocimiento En vida, ya se lo hicimos en la Universidad de Santo Tomás ¿Te acuerdas, Mike? Un saludo al Caracol Rojo Tiene una memoria de todo lo que pasó Estamos hablando Del acontecer musical En Bogotá, a este señor se le debe Mucho, porque él contribuyó A difundir la música tropical Del Caribe y la música Costeña aquí en el interior y en el país Así que nos sentimos Muy orgullosos de que Mike Nos acompañe y este es el primer Tiempo y vamos con Marco Aurelio El amigo Doria Mesa Vamos a hacer una segunda tanda Para que él nos comparta Toda esa memoria que él tiene ¿Cierto, Mike? Un saludito aquí a Barranquilla y a Bogotá Mi gente de Corral Malabella Mi abrazo Mi... Todo mi afecto y cariño Yo saludo al Caracol Rojo Saludo al Caracol Rojo Bueno, a todos los quilleros Pues mi abrazo muy cordial Nunca lo olvido Bien, eso es Oye, venga, le cuento Del lugar donde usted se encuentra Es un lugar muy lindo Muy limpio Hay unas muchachas buenonas Como a usted le gusta Y algo que me llamó la atención En toda la puerta De lo que podría ser como un camerino De una gran estrella Dice, Miguel En colores Así como cuando las estrellas En su camerino Tienen un señalamiento ¿Qué le pasó, Mike? Porque por fortuna Siendo un comunicador Usted se puede comunicar Puede hablar Puede Con una memoria prodigiosa Que a mi querido Mañel Le ha impresionado Cuéntenos un poco Por qué está aquí Con problemas motrices Usted no se puede desplazar Usted está en una silla de rueda Cuéntenos ¿Cuándo le sucede Este percance Este problema? Bueno, hace más de De año y medio Por ahí en un mes de octubre Por ahí a mediados Sí Hombre Yo le atribuyo a eso Que cantidad de problemas Problemas de índole De pronto familiar Porque de salud Uno Tampoco era un grave Sino que a veces Uno se Pelió una cosita Con la señora Y ya se pone Todo ¿Cómo se llama? Con Preocupadísimo Y toda una cosa Y compromisos Que yo tenía La cabeza Llena de cosas Y me sorprendió Y me sorprendió Sorprendió como a las 3 de la mañana Me fui Me desplomé Iba para el baño Ese momento Porque yo sufro de los riñones Y cuando yo hacía allá Me caí Me desplomé Infarto Después supe Que fueron 3 seguiditos ¿No? Y te cuento Que yo Viví últimamente Con una hermana mía ¿No? Entonces En la caída Ella Una señora Ya De edad Pues no No podía levantarme Pero yo he dejado Algo rato Y que no me pude parar Hasta que llegaron Los Muchachos Del 1, 2, 3 Que llaman Me recogieron Y me llevaron Al seguro Allá En San Pedro Claver Y empezó El tratamiento Pues Pero ¿A qué estoy con eso? Bueno ¿Cómo se define La enfermedad Que usted tiene Que no le impide Le impide caminar Pero por fortuna Usted puede hablar Es increíble Porque en este lugar A uno le entra A mí me impacta mucho Que usted no No tenga la facultad De poderse comunicar Con las otras personas Que están aquí Incluso aquí está Y omito su nombre Por respeto a la familia Que no me ha autorizado Aquí está una figura Importante Del arte Que fue incluso Intérprete Con la orquesta De Pacho Galán Pero no voy a dar A conocer su nombre Porque no estoy Autorizado por la familia Entonces Aquí En este lugar Usted está muy bien Atendido Son sus hijos Los que realmente A ver si usted Me permite el término Que no es como El muy apropiado Patrocina En el que usted Se ha cuidado aquí Esto tiene sus médicos Tiene sus asistentes Es un lugar muy bonito Desde hace ¿Hace cuánto está aquí Miguel? Me falta Me falla ¿Varios meses? Sí Lleva como 6 meses aquí Porque yo venía De otra institución Similar Ajá Está muy cuidado Muy pechiche Como se dice En la costa Pero por fortuna Con el apoyo De sus hijos Y su familia Sí Se entiende Que la señora Los hijos Las noeras Y los nietos Porque ya La familia Ha crecido Sí Me ha sentido Muy bien Y sobre todo Muy agradecido Con mi familia Porque Se ha aportado A la altura Pues Estoy bien Aquí me siento bien Con Con El beniculacito De que La señora Dueña De esta institución Se llama Ascensión Ajá Una señora Muy elegante Muy querida Y de mucha confianza Que Hace el ambiente Algo muy Aceptable Y delicioso En realidad Bueno Volvamos a los años mozos Vamos a retroceder El cassette Para recordar Nos habíamos quedado Después de Explorar su vida En Buenaventura En Cali En Pavanquilla Antes de la pregunta Anterior Quiero agradecerles A muchos amigos Míos Que Se han acercado Cada almozo La presencia De ellos Para mí Es un gran estímulo Pues Y se han portado Pues Muy cariñosamente Conmigo Muchas gracias Son varios Son varios Después digo Quienes son Porque no me dan Bueno Bueno Eso me agrada Mucho Miguel Decía que íbamos A retroceder El cassette Nos quedamos En el primer Tiempo De la entrevista Que hicimos En días pasados Que Bueno Usted se había Constituido Casi que el vocero El hombre Que continuó La obra De Enrique Arisa De la obra Costeña De alguna manera Es usted el hombre Que continúa eso Pero agregándole Al movimiento De la salsa Está usted En todo su furor En todo el ar En su programa De salsa Ábrenos un poco De esa época De oro suya Bueno No era De salsa Todavía no Pero no Porque Te cuento Cómo fue la cosa Mira Cuando yo Llego de Cali Precisamente En el año Comenzando El año 61 Pues En pleno Medio de diciembre Terminaba No, Viene 60 61 Y Yo vine Con Con Buenas Ubicidas De Cali Apoyado Precisamente Por don Bernardo Otro Que acaba De fallecer Y Me llamaron Otra vez Para que Asumiera Ya El trabajo De locutor Y otras Cositas ¿No? Entonces Yo me di cuenta Cuando te dije Que había un muchacho Aquí Y la dica De buena fe Que Lo hacía muy bien Pero él Pretendía Como Hablar Como costeño Con programa Vallenatos Bueno No hay nada Más ofensivo Para la gente De la costa Sobre todo Cuando hacen Algunos papeles En la televisión Un cachaco Tratando de hablar Costeño Que ni es cubano Ni es barranquillero Ni es cartagenero Es muy difícil Ni yo Que vivía 20 años En la costa Puedo diferenciar El acento Que tiene un cartagenero Con un samario Con un guajiro Con un barranquillero Son totalmente Diferentes Pero bueno Había un cachaco Que quería hacer Un programa costeño Hablando como costeño Y llegó un costeño De verdad Claro Yo me di cuenta Digo no Y estaba precisamente Toda esa gama De músicos De la costa Incluido Pacho Madalá Lucho de Armúndez Y otras orquestas Que Estaban en pleno Apogeo Ya no Entonces yo me di cuenta Digo no Aquí yo Voy con este Programa Me esfuerzo mucho ¿Cómo se llamaba El programa? El rincón costeño El rincón Lógico El rincón costeño Quiere que hagamos Una parada Para hacer una evocación Tema Para saber ¿Cómo está esa memoria Que recuerde Que sonaban De Lucho Bermúdez De Pacho Galán De esas orquestas Que venían De la costa norte De Colombia De la A número 1 De Cartagena En fin Algo para recordar Algunos títulos Algunos temas Que usted recuerde Bueno Indudablemente El Carmen de Bolívar ¿Ya había entrado El Merecumbé A Bogotá? Pues claro Que el Merecumbé Pues ¿Sabes que arranca Por ahí En el año ¿Qué? Por ahí En el 54 55 Por ahí Ah sí 54 Pues cuando nació Ahí Cosita Linda De Pacho Galán En esa época Yo estaba En Barranquilla Dirigiendo Con 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 Amigo Siempre Recordaré El Radio Reloj Que la pusimos Pero en Alto Ahí es donde Yo arranco Después Por una Oferta buena Para dirigir Radio Buenaventura En el Sí Y usted me cuenta Que se aburrió Pero Estamos hablando De su quedada En Bogotá La música Que sonaba De la costa ¿Qué temas Recuerda? Eh Música Tropicando La mayoría Aparte Bueno Bobea Eso sonaba Sonaba mucho Bobea Y su Vallenatos Claro Que sí Bobea Y su Vallenatos Y otras Agrupaciones Pero Predominaban También Para los Picados Y la Radio También Villos Caracajoy La Sonora Matancera Entre Otras No No Tanto Tanto Como La Vida Escaraca Voy No había Quien Infundiera O Hicieran Historia La Sonora Se Sonaba Sonaba La Sonora Marga Tanto 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 Bueno Si La Música Que Viense Entonces Estaba De Moda Usted viene con ese gusanito en la cabeza, lo impone en Bogotá después de haber pasado por Buenaventura y Cali. ¿Qué sitios eran los que se frecuentaban en esa época, los sitios de rumba y de baile en Bogotá? ¿Cuáles eran? Bueno, en realidad, pues a mí no había lo que se había. La mayoría de los sitios eran como unas tabernas o cafés. Y pues el predominio era la música costeña, que en realidad esa era la verdad. La gente aquí se gozaba y bailaba con la música costeña. No se podría decir que existiera una discoteca, porque yo recuerdo en mis años mozos en Bogotá que había un sitio frente al Hotel Regina, en La Jiménez, como con Quinta, que los domingos en la tarde lo abrían, que era un sitio donde se jugaba ping-pong. Había canchas de ping-pong, pero los domingos en la tarde era un rumbiadero, un bailadero, toda la tarde aquí en Bogotá. Y había un sitio diagonal al tiempo, el Night and Day, que quedaba en un sótano. Ahí se jugaba billar y se escuchaba música. En fin, la Bogotá de ese entonces, recuerdo que hasta Calibán escribió en su Danza de las Horas en el Tiempo, ya llegaron esos cachacos con su música infernal, atacando un poco al movimiento de Lucho Bermúdez, que posteriormente Lucho y Calibán fueron grandes amigos. Pero él censuró mucho cuando llegó la música de la Costa Norte de Colombia. Mira, de Calibán atacó mucho la avenida por primera vez y después hizo la obra aquí de Lucho Bermúdez en el año 44. Vino como cantante también José Barros al Hotel Granada para la inauguración de un club panamericano, o algo así se llamaba. Sí, a mí me dice Matilde Díaz, que en esa época era tan difícil ser cantante colombiano, que anunciaban a Matilde Díaz como cantante mexicana. Y yo le pregunté a Matilde Díaz, ¿por qué? Pues sí, porque pagaban más y lo respetaban a uno más. Matilde Díaz se anuncia como mexicana para actuar en los Night Club de Colombia. Eso es evidente, eso es la verdad. Y hay mucho apego por el cantante extranjero, pero ese ya apeló a esas circunstancias. Bueno, cuando se mete la salsa dura, que usted también combina lo costeño colombiano con la salsa de Ricardo Rey, de La Fania, de Willy Colón, de todos esos grandes de la música, ¿usted lo va ligando o crea un programa diferente?